Bien, en términos generales, la globalización bien podría no ser un fenómeno como algunos autores estiman, topio de la década de los 80 y los 90, sino que incluso también puede tener antecedentes en fenómenos como la globalización que se dio en este gran mundo del imperio chino, podemos hablar de Carlos Magno, podemos hablar de una serie de precedentes, de una suerte de globalización, pero que estaba, digamos, como que guiada, incluso normada, pues por la voluntad de un régimen imperial en términos de la cultura activa. Ahora, tampoco es un fenómeno precisamente de la modernidad, porque el proceso de globalización en el periodo de la modernidad, que también se pudo haber estado dando con algunos antecedentes, incluso antes de la década de 1950, pues es un proceso que no tiene las características que ya se dan a partir de lo que algunos autores como Fukuyama tendrían a nombrar como el fin de la historia. El momento de la caída del sistema de los marxismos, de los socialismos realmente existentes, que termina con esta fase de la discusión de los grandes metarrelatos de la historia, impugna por el monopolio de la verdad y de la solución a los grandes problemas de la humanidad, y que se decanta hacia el capitalismo que se reedita desde el punto de vista político y social, incluso me atrevería a decir histórico, con lo que se dio a llamar como neoliberalismo, y bueno, su arista económica o su parte económica, que es propiamente la parte de la globalización económica. Decididamente son los ochentas los que sientan las bases de lo que es la globalización económica, estrictamente hablando, que podría ser en términos marxistas, hablando de lo que eran los marxismos realmente existentes, pues esta sí ya es una situación de un neoliberalismo y de una globalización económica realmente existente. Con los esfuerzos del GAR, con los esfuerzos de la unificación económica europea, con el tratado ya, obviamente, de América del Norte, serán estos fenómenos ya de globalización realmente existente. Desde mi perspectiva persona, es solamente una reedición del capitalismo, la supuesta caída de los bloques del marxismo realmente existente, no marcan el tema del marxismo, sino que dan el pie forzado para un repentismo político y económico que nos permita ir hacia unos nuevos marxismos, hacia nuevos planteamientos de una teoría económica distinta a la del marxismo, porque el marxismo, perdón, la del liberalismo y la globalización, porque pues tampoco han estado dando respuestas a los grandes problemas de la humanidad, sino al contrario, han estado complicando aún más las cosas. Así planteado, pues estamos, desde mi perspectiva, ante el fin del neoliberalismo y el fin de la globalización económica y pues estamos ante una posibilidad de una mixtura nueva de teorías económicas, políticas e históricas, o sea, de revisionismo histórico, que nos lleven a una nueva realidad económica. Gracias. 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 Gracias.